Amigos, las cosas insólitas que nos ocurren a los cubanos, pero obviamente nada nos sorprende. Estos tres hombres que aparecen aquí arriba en pantalla son los ganadores olímpicos de la medalla de oro, plata y bronce en salto largo en estas Olimpiadas París 2020. Afortunadamente, estos muy buenos cubanos que se nacionalizaron y representaron a Portugal, España e Italia en esta competencia ganaron las preseas. Y es que el hecho ha sorprendido muchísimo a toda la comunidad olímpica, porque cubanos crecidos y formados en Cuba, que tuvieron la imperiosa necesidad de emigrar a otros países porque su talento no era apreciado, fueron los ganadores de este certamen. Subieron a lo más alto del podio, representando a sus países que la acogieron con mucho cariño. Y no como dijera alguien por ahí que con mucha tristeza no representaban a Cuba, no. Ellos representaban con mucha alegría y interés a las naciones que le dieron abrigo y le dieron la oportunidad de representarlos. Porque evidentemente, la dictadura hizo lo imposible para que estas personas no pudieran representar a ninguna otra nación en certámenes olímpicos o de otra índole en el planeta. A Jordán Díaz, Pedro Pablo Pichardo y Andy Díaz le damos nuestras felicitaciones. Felicidades campeones. También, ¿por qué no? Felicitamos a Lázaro Martínez, quien por Cuba representaba a la nación isleña, a la nación del Caribe, a nuestro país y sin embargo quedó en octavo lugar. Representando también gloriosamente a nuestros cubanos de la isla, pero evidentemente representa a la dictadura. Porque para ellos, aunque digan que no, el deporte y la política van de la mano. Quiero decir además que me enorgullece que cubanos representando otras banderas y otros países se hayan impuesto, a través de difíciles entrenamientos y además selecciones, lograr el mayor sueño que tiene un deportista en el mundo, ganar unas olimpiadas. Yo soy Nino Reputando un Crimen y te invito para que me sigas en mi plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Felicidades a estos tres campeones. Mis mejores deseos para ellos y que sigan cosechando muchísimos éxitos más. Esto fue Noticias de Último Minuto. Me gustaría que me dejaras tu opinión aquí en esta publicación. Noticias de Último Minuto.